Bienvenidos a su canal LiliBlog. Amigos, amigas, seguidores, suscriptores, familia, como quieran que los llame, sean bienvenidos a este su canal. ¿Cómo amanecimos hoy? Bien. Hoy debemos de estar con el ánimo hasta arriba, amigas y amigos. Hoy en la noche vamos a celebrar Nochebuena, así es que debemos de estar contentitos para que Santa vea que nos estamos portando bien. No vayamos a ser los únicos a los que nos dejen ahí un pedacito de carbón, pero para que eso no suceda, amigos, vamos a dar gracias al Padre Celestial por un día más de vida, por las bendiciones recibidas ayer y hoy. Vamos a pedir por la salud de todos los enfermos del mundo, en especial para los de esta familia y para la familia de mi familia. Gracias, 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 porque yo sé que lo que he pedido ya ha sido concedido. Recuerden que somos los favoritos del Creador y todo lo que pidamos con fe se nos concederá. Nada se nos podrá negar. Y bueno, amigos, pues vamos a empezar. Les decía, espero que estén con muchos ánimos, que estén de muy buen humor, porque acuérdense, acuérdense que hoy en la noche llega Santa y no nos vaya a dejar un carboncito ahí en el arco y que seamos los únicos que recibamos carbón por mal portados. No, 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 eso no puede ser. Así es que hoy vamos a estar de buena. Aunque tengamos mucho trabajo, no importa, hay que poner nuestra mejor sonrisa, porque no todos los días es noche buena, ¿verdad? Así es que vamos a empezar y por eso mismo hoy quise hacer un video pues así relajadito. Pero antes voy a mandar unos saludos que tengo bien atrasados, amigas, de verdad, bien atrasados. Pero ya poco a poco ven que estamos regresando a la normalidad, aunque sea un video al día porque... Porque de repente se complica todo esto. Pero no importa, amigas. A ver. Ya está acá mi lista. Vamos a mandarle saludos a Margarita Zamora, a Olga Soto, Sorto, perdón, Olga Sorto, hasta Nueva Jersey. Y te saludo, Olga. A Nancy. A Isabel García, hasta España. Magda Martínez, Arcanza. Y abríate mucho, ¿eh? Ya me comentaste que está haciendo mucho frío. Margarita Zamora. Evelyn Rivera. A Usher-LCO7ES4WP4S, hasta Missouri. Ámbar López Martín, que nos ve en Alemania. A Estela Gómez. Muchas, muchas gracias por ver y apoyar y comentar los videos. Ahora sí, vamos a mandar saludos a las chicas que nos ven y chicos que tengo aquí en mi lista del video de ayer. A Ivete Estrada. A Elizabeth Revolorio. Yannet Rivera. A mi querida Tiana. A Telma Puente. Jennifer Díaz. Edith. Edith. May. A Ernestina B. Susana Prometa. Margarita. Isabel García. Margarita Zamora. Belén Córdoba. Evelyn Rivera. A mi casa y yo. Liz de López. Miriam Salgado. Yadira Samaniego. María Cabrales. Amelia Guzmán. Mayra Cuadro. Sofía Moreno. María Mendoza. Jenny Hernández. Y Oferia Ruiz. Y a mi querida amiga, amiguísima. Mariatita Salazar. Cuídate mucho. También ya sé que está haciendo mucho frío donde estás. Hay que abrigarnos bien, por favor. Muy bien. Bueno. Pues ya después de ponerme al día con mis segundos jefes que son ustedes. Pues vamos a comenzar con este video. Pero antes. Un traguito de El Aromático. Ay amigas. Qué delicia. De veras que no hay mejor manera de acompañar un aromático que con ustedes. Pues como les decía. Pues hoy quería tratar un tema que no fuera tan polémico. Que nos diera un poquito de paz. De calma. De tranquilidad. Por las fechas que estamos atravesando. Y qué mejor que hablar. Pues de la familia. De Don Matilde y su esposa Estela. Por qué llegó. Ayer estuve viendo unos videos donde llega el canal a su casa. Y para empezar. Se sorprenden amigas. Se sorprenden. Porque Don Matilde ya hizo. El socio. Lobo. Un café. Se sorprenden. Voy a introducir. En 400 horas de vac Anna. Se sorprenden. Hermano. Sаки. Voy a introducir. Un café. En 120 días de vacuna. Para entender. es sencillo de entrar a su casa totalmente diferente a una persona a una familia que han beneficiado tanto y que se pasaron días y días tirando un basurero que ellos mismos habían creado pues seguimos recorriendo con ellos la entrada que por cierto también aquí les voy a poner capturas de pantalla es una casa que me agrada mucho que tiene muchas flores no sé yo creo que todos deberíamos de vivir en una casa llena de plantas de flores porque eso da vida limpia la energía bueno a mí me encanta me encanta eso entonces lo primero que captan amigas es los tendereros llenos de ropa secándose al sol wow me encantó esa imagen no sé a ustedes pero a mí me retó me regresó a mi infancia cuando no había lavadoras automáticas que sacaban la ropa seca no es por nada pero qué delicia era agarrar una ropa del tendedero y olerla olía a sol olía sol yo por eso no pierdo esa costumbre por eso no pierdo esa costumbre debo ser sincera tenía una lavadora cuando yo trabajaba pues para ahorrar tiempo de esas que hacen todo que se la dejé a mi hijo mejor y compré una redonda que para mí se me hace de las de chaca se me hace increíble porque la lleno hasta donde yo quiera hecho la ropa que yo quiero ahí en cuago y hago todo y la atiendo al sol amigas porque pues a mí me encanta el olor al sol entonces pues es un gusto que ya me puedo dar y la atiendo y me encanta recoger mi ropa y olerla es que el sol le da no hay un aromatizante que se compara con el aroma que deja el sol en la ropa pero bueno eso ya fue un extra entran a la casa ya saben ahí donde está su cocinita todo me llama mucho la atención porque todo muy 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 este limpiecito me recuerda mucho a este canal de curiosidades de mamá que en el oaxaca que ya se los he recordado muchas veces donde la cocina está impecable amigas es una cocina de humo pero todo está súper limpio si tienen tiempo vayan a ver porque seguro ahorita están preparando su cena de navidad para que vean qué delicias también les cenamos en méxico y más en esas áreas florales y bueno pues se encuentran ahí a todo acomodadito todo limpiecito todos haciendo algo recordemos que don matile y doña estela todavía tienen tres un niño y dos jóvenes a su cargo que son sus hijos comienzan a platicar con la señora empiezan a platicar con nos asombran porque ya colocaron su cocinita ecológica que no sé por qué me late amigas que esta cocina si va a tardar mucho tiempo no sé por qué y se admiró alfonso porque dijo con razón se tardaron tanto tiempo en empezar a usarla porque ellos acondicionaron y le hicieron un hoyo a la lámina para que saliera el tubo y por ahí salga el humo y no moleste a las otras láminas que tienen ahí que están viejitas pero pues son de ellos y yo las quieren cuidar verdad y me parece muy bien eso habla muy bien de ellos que aunque algo sea insignificante hay que cuidar pero no nada más hizo el hoyito y sacó por ahí el tubo no lo sé yo amigas lo sé yo con la tierra esta que ellos llaman selecto y le decían a doña estela pusieron le pusieron cemento dijo no no es cemento le dijeron le pusieron barro y dijo no no es barro entonces se alfonso de cemento no y hasta que se entendieron y resulta que es la tierra que ellos con ellos llaman selecto que no tengo ni idea de por qué le llaman así ni sus características ni sus ventajas pero pero bueno ya tienen su cocinita solamente que no han podido tortear y fíjense qué franqueza de la señora porque dice que tiene que comprar un líquido para que no se haga fea su estufa que se llama tortimar y que ahí en la tienda pues se la da muy cara porque ahí le sale en 21 que sale y en el mercado le cuesta 17 pero todavía no ha tenido dinero pues para comprar ese líquido pero que en cuanto lo compre ya no empezaba a tortear ahí porque su comal de veras parece sombrero mexicano ay doña estela no me estoy riendo de su de su comal me estoy riendo de la comparación que hice y no se vaya a molestar entonces bueno pues muy sincera la señora estuvieron hablando de los cortes porque allí estaba una nena hermosa que llevaba su faldita de corte y pues dicen que son muy caros muy caros que hasta 150 lo que yo no entiendo es porque siempre están haciendo hincapié en que y usados y usados me gustó la respuesta que le dio a ana que cuando ella y su hermana trabajaban en la capital le compran a su mamá su su corte en su corte bueno su vestimenta completa y que les había costado 300 quetzales y dijo si era caro pero era para mi mamá y teníamos que comprarlo o sea qué bonita acción y qué bonita decisión dice porque mientras nosotras trabajábamos apoyábamos lo más que podíamos pues ahora ya no porque ya las dos se casaron y pues ya no pueden apoyar pero qué bonito detalle no y qué bonito decir no lo compramos nuevo y nos costó tanto porque las del canal siempre están con que y usado y usado porque a veces aunque la gente sea muy humilde puede darse un gusto no no siempre la vamos a tener poniéndose cosas usadas pero bueno estuvieron hablando de los cortes que son muy caros que hay cortes que valen más de mil quetzales dos mil quetzales pues sí dependiendo la tienda donde se compre verdad aquí en méxico también la ropa típica que a mí me encanta amigas es muy cara es muy cara pero también depende donde la compre porque si voy directamente al municipio donde la hacen con los artesanos porque aquí ya empezaron a poner plazas de artesanías donde están los artesanos trabajando para que el turista pueda ver cómo se fabrica lo puedo encontrar más barata pero si me voy a meter a una boutique de algún hotel pues me van a sacar hasta los ojos por eso no voy a eso jugar pues muy relajada la charla y encontramos al hermano al hermano mayor o sorpresa amigas para todas ese hermano que esta marca nada más no soportaba no toleraba nos dio la sorpresa de que lo encontramos lavando atrás y lavando atrás y todavía le dice carne no te vayas a avergonzar mis hermanos también lo hacían pero el chico como si nada él siguió lavando sus trastes realmente no tiene por qué avergonzarse y ahí nos comentaba en estela que en ocasiones su esposo también la da los trastes para ayudarla un poco y que le dice a sus hijos que también deben de ayudar y eso a mí amigas me encantó porque quiere decir que no están educando hijos machistas que solamente la mujer puede lavar atrás de la mujer puede lavar no sino que ellos también y el chico dijo pues como hoy no agarre trabajo estoy ayudando a lavar los trastes muy bien felicidades por ti porque eso desmintió todo lo que amarte había dicho de él todo muy sereno muy tranquilo siguió lavando sus trastes comentando que cuando tiene que trabajar pues son labores que él no puede hacer y bueno a lo que iba el grupo es porque al parecer pues las personas que ya donaron para hacer la plancha para poner esa esa pileta pues ya quieren verla instalada en su lugar pero dos matiles está tomando su tiempecito porque no sabe si ponerla aquí o ponerla ya porque ahí puede ser que le dé a una de sus hijas para que haga su casita entonces se la quiere tener ubicada en el mejor lugar y ya le están metiendo presión pero bueno yo estoy segura que nos va a sorprender igual que con estufa ecológica y le va a dar un buen lugar a esa pileta ya verán y bueno mis amigas pues yo ya me vine a platicar un ratito con ustedes para quitarme este frito con mi aromatico y desearles que pasen una feliz noche buena y que santa nos traiga muchos regalos y si ya no nos los trae santa pues por lo menos la familia que se moche y que nos traiga regalos no hay sino lo importante es pasarla con familia yo creo que realmente los regalos pues no importan tanto como estar estar con la gente que uno quiere y que nos quiere verdad eso es realmente lo importante y tener en nuestra mente a las personas queridas pues que desafortunadamente ya no están con nosotros y la mejor manera de honrar las amigas y amigos es estar feliz estar en armonía y estar contentos para que ellos vean que de dónde están nos vean y digan hice un buen trabajo esto es lo que yo quería y que ellos también estén felices con nosotros porque no creo que quieran verlos tristes así es que vamos a levantar el ánimo y vamos a ser más felices que unas castañuelas y bueno mis amigas mañana las veo para platicar a ver que nos trajeron a ver si no salgo llorando porque nada más me dejaron carbón pero por hoy nada más este vídeo les mando un beso y un abrazo de oso ahora si apretadito y calientito calientito porque si está haciendo mucho frío las veo mañana en el próximo vídeo adiós